Venga, nena Venga en el coche y viva el chino y salga Me llamo siempre el mundo y te vengo un lugar Que viva el chino y salga el chino y salga el chino y salga Nosotros somos dos, nos somos dos El único que te viva el chino y salga Venga, nena, 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 nena Vamos a la pista que la vamos a quemar Que viva el chino y salga el chino y salga 3 cinturones más Iv哥, Jordi cupBueno... Me llamo siempre el chino y salga el chino ¡Adiós!